Yo, yo, nuevamente, ese tiene de morado, Junior, yo te quiero cantar, yo te quiero cantar, si un señor, ame de Ecuador, con amor, yo te quiero decir, que donde quieras que yo esté, Ecuador ya no soy, y siempre seré, y donde quiera que me pare, ahí estaré representando mi tricolor, y con amor, esa es la bandera que llevo dentro de mi corazón. Un saludo a mis hermanos que tuvieron que emigrar, dejando a su familia para sus sueños realizar, luchando por una meta que quieren alcanzar, pero si tienen fe en Dios, todo eso se va a lograr. Con amor yo te quiero cantar, si un señor, ame de Ecuador, con amor, yo te quiero decir, que donde quieras que yo esté, Ecuador ya no soy. Los que se encuentran en España, en Naraia, en cuatro gobiernos que se encuentran en Italia, que se sientan orgullosos de su barria, sin con potencia ya le canta. Ecuadoriano y Barcelona bailan, estos peguen ecuatorianos en Rusia los disfrutan, y los mene ecuatorianos en mano y lo gozan, y los traquean esta música creada ecuatoriana día de verano. Los que se encuentran en la Ioni, en Nueva York, con sudor borrado, ganándose el money, ese es vigente, nunca es docente, en cuanto a diálogo siempre estaremos presentes. Para la ronda, la tierra, al apago y oriente, yo soy negrito, esmeralde, yo bien caliente, siempre estoy presente y pensando en mi gente, creando buena busca pa' que disfrute que cambiente. Con amor yo te quiero cantar, si un señor, ame de Ecuador, con amor yo te quiero cantar, si un señor, ame de Ecuador, Con el mic en marcar puedes sentir mi son en la banda para el mundo Luis P Un aplauso ¡Bravo! Que haya visto el mismo grupo tengo un nuevo baile que le llaman el peo ¡Rul! 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 ¡Rul!